Como una manera de agradecer al Dios de la vida por un año lleno de salud y prosperidad, un grupo de jóvenes adelantan una donatón que tiene como objetivo llevarles sonrisas a los niños que más lo necesitan en esta época de Navidad. La iniciativa nace de un grupo de amigos muy agradecidos con las bendiciones que Dios nos da, que tenemos salud, que tenemos trabajo, que hemos sido muy afortunados y decidimos devolver un poco, agradecer un poco eso este diciembre con niños del Barrio La Unión. Entonces estamos uniendo esfuerzos, uniendo esfuerzos para recoger regalitos, para recoger ropa en buen estado, de segunda mano, que le podamos llevar a estas familias y a estos niños del Barrio La Unión. Si usted desea alegrarle el corazón a estos niños del Barrio La Unión, lo puede hacer a través de donaciones económicas, ropa en buen estado o juguetes y además también puede vincularse al grupo de jóvenes que llevarán los regalos. Primero, ropa que ustedes ya no usen, que esté en muy buen estado. Saben que muchas personas, pues, esto es un regalo, esto es un regalo de diciembre, entonces puede ser su pinta de Navidad, así que si ustedes tienen ropa en buen estado, la estamos recibiendo. También estamos recibiendo dinero, miren, ustedes digan, no, yo nada más tengo 5 mil pesos, eso sirve muchísimo. Entonces si tienen desde mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, de a una persona que vaya donando eso, podemos hacer grandes cosas. Entonces, también estamos recibiendo dinero y estamos recibiendo regalitos que podamos, que ustedes tengan y quieran, o de pronto también los juguetes de sus hijos que ya no usen y estén en buen estado, los estamos recibiendo. ¿A dónde? Pues tenemos mi número de Neki, que lo estoy recibiendo, no sé si lo digo acá o lo ponen, que es 317-331-9093, entonces ahí me ponen el nombre o lo que quieran, entonces ahí estamos recibiendo el dinero. Con esta linda iniciativa buscan hacer felices a los niños en esta Navidad.